Si tienes anemia y quieres eliminarla, te invito a ver este video hasta el final, porque te daré una receta que te quitará la anemia totalmente. La anemia es una afección caracterizada por la falta de glóbulos rojos en la sangre. Si tienes anemia, probablemente te sentirás cansado y fatigado. La receta que te voy a dar está incluidas las alubias negras o habichuelas negras, que son fuentes de hierro y fibras. Que ayudan a controlar los niveles de colesterol y azúcar en la sangre. Además de favorecer la digestión y el buen tránsito intestinal y estimular el metabolismo. Yo tenía la hemoglobina baja y al tomar este batido la normalicé en pocos días. Este es un remedio con bajo coste o que probablemente lo tendrás en casa. Así que toma la mesa y papel para que tomes apuntes. Ingredientes 250 gramos de alubias y una lata de leche condensada pequeña como la que ves en el video. Preparación Vas a poner las alubias en remojo y luego a hervir más o menos durante media hora hasta que estén blandas. Luego que estén blandas la vas a retirar del fuego y la vas a dejar unas horas hasta que estén a temperatura normal. Vas a coger una licuadora y con la misma agua que la has hervido la vas a licuar. Cuando estén licuadas cogerás un colador y la vas a colar y cuando ya tengas esa crema espesa la vas a mover y la vas a mezclar con la leche condensada y listo. Este zumo lo vas a tomar dos veces al día después de cada comida y durante dos semanas. Si tienes alguna opinión con relación al tema o ya has probado este batido, por favor haznos saber debajo con un comentario. Compártelo con tus amigos para que puedas ayudar a difundir esta información. Dale a me gusta y no olvides suscribirte. Hasta pronto.